En un ratito lo ampliamos. Estamos en vivo a las 12 de la noche con 24 minutos en la trasnoche de Canal 26. Vivo, ¿eh? 28.8 la temperatura en Buenos Aires. Usamos durante toda la trasnoche y todas las trasnoches numeral Trasnoche 26. Alguien nos dijo, ¿seremos trending topic nacional con la trasnoche de Canal 26? Depende de vos. Reportate dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué país nos estás mirando en vivo. Twitter, en un ratito te leemos numeral Trasnoche 26. Podés dejarnos saludos, podés contarnos qué te parece la nueva temporada de la trasnoche. ¿Qué opinás de estas noticias que estuvimos adelantándote? Numeral Trasnoche 26. Damos vuelta a la página y nos metemos en la carga informativa. Corte de suministro eléctrico, la noticia del día en nuestro país, en la República Argentina. Te lo adelantábamos hace un minuto nada más. El servicio ya a esta hora está restablecido casi en su totalidad. Gran parte del área metropolitana de Buenos Aires, varias provincias del país se quedaron sin luz. Hoy por la tarde, debido a un incendio que ocurrió en los pastizales que afectaron tres líneas de transmisión de alta tensión en la zona del litoral. Esto fue minutos antes de las 4 de la tarde del día de ayer. Este incidente, a su vez, sacó de servicio. Como se dice en la jerga, desenganchó nada más y nada menos que a la central nuclear Atucha 1, según confirmaron las fuentes oficiales, que además descompensó el sistema argentino de interconexión. Alrededor del 40% de la demanda eléctrica total del...